El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos, les vamos a traer la coronilla el día de hoy, la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. A hoy rogamos por la unidad de las familias, por la unidad en los matrimonios, por la unidad entre padres e hijos, esposo y esposa, suegra y nuera, primo y hermana, cuñado y cuñada, sobrinos y tíos. Oramos por la unidad de la familia, pero más que nada, como siempre pedimos, por la conversión del mundo entero y el perdón de todas nuestras culpas. Roguemos al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros y digamos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y por medio del inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por medio de ese mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos las intenciones de Mónica Graterón y de Isabel Hernández y de José José. Ofrezcamos un acto de contrición pidiendo perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados veniales. Y decimos todos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el adeoso pendido, pero más me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ponemos las intenciones de Atilano, de Manuel Higuera, de Óscar Ley y de todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los grupos y páginas unidas al canal. Nosotros somos la Iglesia Católica y al canal de Capilla Digital. Saludamos, por supuesto, y ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos van a escuchar más tarde, después, a nuestros hermanos de YouTube. Los saludamos y ponemos todas sus intenciones. Ofrezcamos la coronilla, pero antes hagamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la coronilla pidiendo al Señor de la Divina Misericordia por la unidad de las familias y rogamos a nuestro patriarca San José, al patrono de las familias, al Señor Castro, que protegió a la Sagrada Familia. rogamos para que Él sea nuestro intercesor y mediador por la unidad familiar, para que todos esos niños tengan siempre a sus padres con ellos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Por allí, confírmeme, hermanito, si se escucha el sonido, por favor. Primera decena, por la unidad de las familias, pidiendo a San José su protección. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Gracias, hermanitos, por confirmar que se escucha el sonido. Ponemos las intenciones de Imelda Alfonso, que pide por las benditas almas del purgatorio y especialmente por sus familiares y amigos. También ponemos las intenciones de Michelle Cabrera y de Connie Ornelas. Connie Ornelas, que pide por el eterno descanso de su hija Valerie Ornelas. Que así sea. Ofrecemos la segunda decena al Señor de la Divina Misericordia, pidiendo por todos los enfermos, por todos nuestros enfermos de cuerpo, mente y alma. Rogamos al Señor de la Divina Misericordia que mande la sanación a cada uno de ellos. Ponemos las intenciones de Josefina Burgoa también, que pide por la paz, por la misericordia y perdón del mundo entero. De Imelda Alfonso y de Rússi Rubio también pedimos y ponemos sus intenciones. También ponemos las intenciones de María Elba Calderón. Como les decía, vamos a rogar en esta segunda decena al Señor de la Divina Misericordia por los enfermos del cuerpo, alma y mente. Pon el nombre de tu familiar. Si tienes algún familiar enfermo, ponlo en este momento. Ofrécele esta decena al Señor de la Divina Misericordia. Pídele perdón por tus faltas y las tuyas propias. Pídele perdón por sus faltas de él, por el que estás tú pidiendo sanación. Rogamos al Señor de la Divina Misericordia que escuche nuestra oración por nuestros enfermos de cuerpo, mente y alma. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Mil disculpas hermanitos por el movimiento de teléfono Pero lo estoy haciendo a pulso, estoy transmitiendo desde el carro, de mi carro Estoy trabajando y tengo unos minutos para transmitir Y no tengo el portatelefonos, el libre manos Y este, estamos a pulso aquí transmitiendo con un teléfono Con el teléfono en la mano, en una mano y en la otra el Santo Rosario Rogamos al Señor de la Divina Misericordia por cada una de tus necesidades Y cada una de tus intenciones Sabemos que hay tanta necesidad, tanta pobreza en este mundo Sabemos que hay tanta enfermedad Quizás tú estés padeciendo de alguna enfermedad Quizás tengas algún familiar enfermo Por el que tú estás preocupado Por el que cargas una cruz Quizás por la enfermedad de tu familiar Quizás acabas de perder a algún familiar Recientemente, ha partido Te ha dejado Lo extrañas, añoras su presencia Quizás estás sufriendo por tus hijos Que andan en vicios, en pandillas En drogas, en alcoholismo O peor tantito Quizás tienes algún hijo en depresión Que tiene enfermedades depresivas, mentales Psíquicas, psicológicas Quizás estás sufriendo por tu matrimonio Por tu trabajo O quizás estás sufriendo porque no hay unidad en tu familia O quizás te sientes sola, abandonada Te falta el amor y el cariño y el apoyo de tus hijos Quiero que sepas Que no estás sola No estás solo El Señor de la Divina Misericordia Te acompaña Está contigo La Santísima Virgen María Está al lado de nuestro Señor Jesucristo Y cada vez que nosotros invocamos El nombre de Jesús María está A un lado de Él Y ellos te acompañan Ellos te acompañan y te ayudan A mitigar Tu dolor Tu sufrimiento Tu sufrimiento Tu angustia Tu cruz Tu enfermedad Tu problema que tengas Pídele a ellas Pídele al Señor Que te dé las fuerzas para cargar con tu cruz Que Él te acompañará A cargarla contigo Y esa cruz que llevas Será más ligera Y más fácil de cargar Si cuentas con el amor de Dios Si cuentas Si cuentas con la misericordia del Señor Y si entregas tu corazón Y se lo ofreces a Él Él te llenará de fe De esperanza De misericordia De bondad Y de amor Y para ti No habrá problema Alguno que te aturda Que te acongoje O quizás Vivas en la enfermedad Vivas con ese dolor que tienes Por la pérdida de tu ser querido Por el alejamiento de tu pareja O de tus hijos Pero el Señor Te da la fuerza Para que tú puedas resistir Ante cualquier tormenta Y adversidad De la vida Pedimos En esta tercera decena Por todas Y cada una de tus necesidades De tus súplicas De tus intenciones Que le pones al Señor Ponla en la caja de comentarios Pídele al Señor Ábrele tu corazón O si no quieres ponerla Porque te dé pena Yo te entiendo Y te comprendo Porque es una cosa privada Que tú tengas Un sufrimiento Que tú tienes Pero háblalo Con tus palabras Pídesele Pídele al Señor Que te ayude En esa angustia En esa preocupación Que tienes Háblale Que Él te escucha Tercera decena Por cada una de sus necesidades Y súplicas Que ustedes tienen Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Ponemos las intenciones de Humberto Hidalgo, de Graciela Muñoz, Isabel Hernández, de Andés y de todos ustedes que están presentes. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, los saluda, los acompaña, ora y reza con ustedes e implora a la Divina Majestad, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que escuche cada una de sus súplicas y sus necesidades. Vamos a pasar a meditar la cuarta decena al Señor de la Divina Misericordia, donde vamos a pedir por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. Pedimos al Señor de la Divina Misericordia y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que todas las almas de nuestros familiares difuntos sean pasadas por sus corazones para que puedan purificarse lo más pronto posible y llegar a la casa del Padre. Pidamos, pues, por nuestros difuntos. Pon el nombre de tu familiar, de tu ser querido, por el que estás ofreciendo esta cuarta decena, por tu difunto. En lo personal, pongo la intención por el eterno descanso de mi Padre Vicente Hernández, por el eterno descanso de todos mis antepasados. Los pongo y los sumerjo en el corazón misericordioso de mi Señor Jesucristo y de mi Santísima Madre, la Virgen María. Ponemos las intenciones de Virginia Granados de Alcántara, que pide por Fabián de Xiomara Bobadilla, de Héctor Marín. Ponemos sus intenciones de Isabel Hernández y de Virginia y de Fina Marrujo Quispe. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la purificación de las almas del purgatorio. Unidos a estos sufragios, Padre misericordioso, uno todas las misas antes realizadas en el mundo entero y las que se están realizando en este momento, junto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su pasión dolorosa por la purificación de las almas benditas del purgatorio y por la conversión de todos los pecadores. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Bendiciones hermanitos, déjeme y tomo un trago de agua. Estoy dentro de mi carro, pero si se siente un poquito, aunque está fresco, si se siente un poquito, lo sofocante y el calor, aunque tengo la ventana abierta un poco, pero aquí estamos haciendo la obra del Señor. El Señor quiere que nosotros nos entreguemos, que propaguemos su fe de esta coronilla. El Señor quiere que le arrimes almas a su sagrado corazón, a su sacratísimo corazón. Él quiere regocijarse con almas que le arrimes. La pregunta que yo te hago, ¿estás arrimándole almas al Señor de la divina misericordia? ¿Estás entregándole tu corazón? ¿Te dirán? ¿Del qué dirán? Yo te invito en este momento a que compartas esta transmisión, a que proclames la palabra de Dios, la palabra del Señor, a que lo aceptes como tu salvador y redentor nuestro, a que pidas perdón por tus faltas, por las faltas de tus familiares, por las faltas de tus antepasados y los arrimes a su sacratísimo corazón, desde donde Él está esperando a cada corazón para que se llene de esa bondad, amor y misericordia que irradia ese corazón de nuestro Señor Jesús. Te invito a que le des me gusta a esta transmisión también, a que haga las tres cosas que compartas, que le des me gusta y que entregues tu corazón a Él. Estoy transmitiendo en vivo esta coronilla desde mi trabajo y pido al Señor de la divina misericordia por la conversión de cada uno de ustedes, de sus familiares y de sus seres queridos, y por supuesto de los propios de los míos. ¿Quién tiene el valor de compartir? Tiene el valor de recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón. Así pues, ofrezcamos esta quinta decena al Señor de la divina misericordia pidiendo por la conversión de todos los pecadores, especialmente por aquellos que viven en pecado mortal, y pedir pedimos por la paz del mundo también. Así es que, oremos y pidamos al Señor misericordioso por todos aquellos que viven en pecado mortal, para que entreguen su corazón a Él y se conviertan. Por allí, si alguien de ustedes me quiere decir cuántas personas nos están viendo en este, hasta este momento o en vivo, se los agradecería bastante. Ya que mi teléfono no me da la contabilidad, porque cuando hay una interrupción que se corta y va y viene la señal, pierdo la numeración de personas que nos están acompañando. Así pues, oremos en esta quinta decena, hermanitos, para pedir por cada una de las súplicas y necesidades que hemos mencionado antes, anteriormente. Gracias, Andes. Somos 105 personas que estamos compartiendo. Y yo te aseguro a ti, hermano, hermana, que habemos más de 300 personas en este mismo, son 105 personas que están, perdón, que están viendo en vivo esta transmisión. Pero yo te invito a que seamos 105 personas o más compartiendo esta transmisión. Así es que no nos quedemos atrás, entreguemos también, démosle muestra al Señor de la Divina Misericordia, que queremos propagar su amor y su misericordia para con los demás. Esa es la tarea que Él dejó a Sor Faustina que cada uno de nosotros nos convertamos y que ayudemos a propagar esta bonita devoción. La coronilla al Señor de la Divina Misericordia es la última tabla de salvación que tenemos para poder acercarnos al Señor Jesús como Rey de Misericordia, porque cuando Él llegue, no vendrá como Rey de Misericordia, sino como justo Juez, y que nos encuentre preparados y con el mayor número de almas que le hagamos presentado a Él. Así pues, pidamos por la paz del mundo la conversión de todos los pecadores, especialmente los que viven en pecado mortal en esta quinta decena. Y decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero quiero ver en los comentarios que alguien que alguien diga yo ya la compartí yo ya la compartí vamos a ver cuál fiel es el amor que le tienen al señor Jesús quiero ver que digan yo ya la compartí continuamos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Vamos a ofrecer en este momento La oración final y luego vamos a ofrecer la salve a nuestra Reina y Madre de Misericordia Por todos aquellos que ya han compartido esta coronilla Por todos aquellos que le han dicho sí al Señor y que han compartido Quiero ver más, más corazones que están compartiendo esta coronilla Quiero ver más me gusta, quiero ver más corazones que le mandan al Señor de la Divina Misericordia Vamos a ofrecer la salve por los que están compartiendo Pero antes hacemos la oración final de la coronilla al Señor de la Divina Misericordia Nos quedamos un instante en silencio para meditar esta oración Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismas Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Vayan poniendo Yo ya la compartí, yo ya la compartí Esta coronilla hermanitos Y voy a ofrecer la salve Y acompáñenme también a ofrecer la salve Por todos ustedes que están compartiendo esta transmisión Y Pongo Ante Nuestra Santísima Madre la Virgen María Y ante nuestro Señor Jesucristo la salve Por todos nuestros hermanos que han compartido en este momento Y si ya la compartiste, ponle Yo ya la compartí O ya la compartí Y ponemos las intenciones de Bélgica, Troya De José José De Silvia De todos nuestros hermanos que ya la han compartido esta transmisión Ponemos las intenciones De Emilia Escobar De todos los que le están dando me gusta Los que están mandando corazones al Señor de la Divina Misericordia De todos Que tuvieron y tienen el valor de compartirla De Graciela Suárez De Eva Lorenzo De Connie Ornelas De Adela Morales De Marta Florino De José José De Marisela Guerrero De Connie Ornelas De Ofelia Solares Santos De Flor De Héctor Marín De todos Madre Santísima Aquí están tus hijos Aquí están tus hijos Señor Jesús Que están propagando tu devoción Que están propagando tu amor Aquí están tus hijos Padre Misericordioso Que están ayudando a la conversión Del mundo entero Aquí están tus hijos Que están pidiendo también misericordia Y escuchando esta transmisión Para que por medio de nuestro Señor Jesús Y nuestra Santísima Madre Cada una de nuestras necesidades e intenciones Lleguen a ti Oh Padre de bondad Y Padre de amor Y pedimos la intercesión De nuestra Santísima Madre La Virgen María Y ofrecemos la salve Como honor Como súplica A ti Oh Señor Por cada una de nuestras necesidades Y digamos todos La salve en este momento Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El amor La paz La misericordia La verdad Este con cada uno De ustedes Hermanitos en Cristo Jesús Y nuestra Santísima Madre La Virgen María Vamos a ofrecer El Viacrucis Voy a ver si lo puedo Entre el libro Y la Entre la página Del libro Y el teléfono A ver si lo puedo Ir ojeando Y vamos a ir pidiendo En cada estación De nuestro Señor Jesús Y vamos a decir Escúchanos Señor Escúchanos Señor Primera estación Del Viacrucis Por tu condena a muerte Oh Señor Jesús Te rogamos Escúchanos Señor Segunda estación Por tu cargar Esa pesada cruz Te rogamos Escúchanos Señor Tercera estación Por tu primera caída Te rogamos Señor Escúchanos Señor Por la cuarta estación Donde Jesús Encuentra a su Santísima Madre Rogamos Escúchanos Señor Por la quinta estación Donde el sireneo Ayuda a Jesús Rogamos Escúchanos Señor Por la sexta estación Donde la Verónica Alivia a Jesús Limpiándole su rostro Rogamos Escúchanos Señor Por la séptima estación En su segunda caída De Jesús Rogamos Escúchanos Señor Por la octava estación Donde Jesús Consuela a las mujeres De Jerusalén Rogamos Escúchanos Señor Por la novena estación Donde nuestro Señor Jesucristo Cae por tercera vez Rogamos Escúchanos Señor Por la décima caída Donde Jesús Llega al Calvario Rogamos Escúchanos Señor Por la onceava caída Donde Jesús Esclavado en la cruz Rogamos Escúchanos Señor La décimo Doceava La doceava estación Donde nuestro Señor Jesús Muere en la cruz Rogamos Escúchanos Señor Y en esta estación Y en esta estación Y en esta estación Decimos También Perdónanos Señor En la décimo Tercera estación Donde nuestro Señor Jesús Es bajado de la cruz Rogamos Escúchanos Señor En la décimo cuarta estación En la décimo cuarta estación Donde nuestro Señor Jesús Es sepultado Rogamos Escúchanos Señor Por tu vida Por tu Pasión Por tu muerte Y por tu resurrección Rogamos al Padre Escúchanos Señor Bendito y alabado Sea el corazón Misericordioso De nuestro Señor Jesucristo Y el de su Santísima Madre La Virgen María Amén Así sea Vamos a sellar La transmisión Con la sangre preciosa De nuestro Salvador Jesucristo Nos sellamos nosotros Nuestros familiares Nuestros hijos Nuestros seres queridos Nuestros compañeros De trabajo Nuestros vecinos Inquilinos Conocidos Y por qué no Hasta nuestros propios Enemigos Para que sea la luz De Cristo Que ilumine Nuestras mentes Corazones Y conciencias Y podamos ser luz Para los demás Que viven en oscuridad En este mundo Lleno de tinieblas Y besando la cruz De Cristo Decimos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rogamos a San Miguel Arcángel Y a nuestro ángel Custodio Que nos cuiden Que nos guíen Pedimos por nuestros Países Por nuestros familiares Y seres queridos Por nuestros hijos Pedimos y rogamos A nuestro ángel Guardián Y a San Miguel Arcángel Que cuiden Nuestros trabajos Las escuelas De nuestros hijos Nuestras iglesias Los centros comerciales Nuestro país México lindo Y querido Nombra tu país También para que San Miguel Arcángel No lo abandone Y decimos San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios Te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás espíritus Malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Quien como Dios Nadie como Dios Quien contra Dios Nadie contra Dios El amor La paz La misericordia La verdad Este con cada uno De ustedes Hermanos Nos pasamos a despedir Rogamos Al Señor De la divina misericordia A Dios Padre A nuestra Santísima Madre A nuestro Patriarca San José A San Miguel Arcángel Y a todos los ángeles Y arcángeles De la gloria de Dios Que escuchen Nuestra oración Que nos cuiden Y nos protejan De toda maldad Bendiciones Hermano en Cristo Jesús Mario Se pasa a despedir Y les extiende La invitación Para que Se unan a sus grupos Y páginas católicas Desde donde nos escuchan Pero también Los esperamos Y les abrimos la puerta Para que los que gusten Acompañarnos En Facebook O en Youtube En el canal Nosotros somos La Iglesia Católica Tienen las puertas abiertas Bendiciones Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado concebida Cerramos Tras misión Paz y bien Salve María Bendiciones Hermanitos Dios me los bendiga Dios me los guarde A hoy Mañana Y siempre Quien dice Amén Dios me los bendiga 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 Amén.